En Ventana a la Historia, hoy nos asomamos a uno de los monumentos prehistóricos más desconocidos de Badajoz. Cerca de esta hermosa ciudad, Jerez de los Caballeros, fue hallada una estela de granito que en la actualidad tiene un lugar preferente en el Museo Arqueológico de Madrid. La estela fue descubierta al realizar trabajos agrícolas en la finca de Granja de Toriñuelo. En febrero de 1934, George Leisner la vio en el patio de la finca y poco después la pieza fue donada al Museo Arqueológico Nacional. Se le supone una antigüedad de más de 3.800 años. Es una pieza llamativa por su tamaño y detalle. El rostro está rodeado de adornos que se interpretan como collares y adornando su cabeza hay talladas unas diademas que le otorgan un aura divina. La cintura está rodeada de un cinturón. Es una figura antropomorfa, es decir, con cualidades de representación humana. Su gran tamaño y sus diseños la hacen única. La estela se encontró en este patio, llamado de los cañones, en el exterior de esta granja Castillo, en Toriñuelo. Próximo al sepulcro de la Granja de Toriñuelo se sitúa este castillo, cuyos orígenes estarían en el siglo XIII, siendo reformado en el siglo XV y ya en segunda mitad del siglo XX. En el patio se halló en 1935 una estela diademada, hoy conservada en el Museo Arqueológico Nacional y estudiada por el arqueólogo George Leisner. Los terrenos circundantes fueron siempre una granja, como aún hoy lo son, y ese monte es el sepulcro. El dolmen de Toriñuelo es un monumento funerario y pertenece a la época calcolítica, que es como se suele llamar a la Edad del Cobre. Desde el aire podemos apreciar cómo el ganado ha sido un acompañante fiel desde hace siglos, tal vez milenios. Y no es difícil imaginar que a pesar de haber sido declarado monumento nacional en 1926, las ovejas lo conquistaron y lo dominaron hasta hace una veintena de años. Por su proximidad al castillo que hemos señalado en rojo, algunos autores han especulado que la estela pudiera haber sido parte del dolmen y que el antiguo dueño de las tierras trasladó el ídolo al patio. Pero fue hace tiempo y nadie recuerda si perteneció al sepulcro o si la estela fue hallada en otro lugar. Estamos en la trastienda de los decorados de Prado del Rey, donde, entre todo tipo de cosas asombrosas y creadas para ilustrar los programas, trabaja Emilio Marcos, un verdadero artista del modelado, a quien le hemos solicitado la reproducción de la estela encontrada en la granja de Toriñuelo. ¡Emilio! ¡Hola Isabel! ¡Qué bonito! ¡Me gusta! ¡Pero si lo has acabado! ¡Sí, prácticamente ya está acabado! ¡Como me decías que faltaba un poco! ¡Ay mira, has hecho totalmente el cinturón! ¡Sí! Como lo que hablamos, ¿verdad? ¡Sí! Y interpretaste bien todo el tema de las joyas, ¿no? Según la documentación que me diste de las lunetas. ¡De las lunetas! ¡Sí, sí, sí! ¡Ay pues ha quedado precioso! ¡Qué bonito! ¿Les pesa mucho esto? A ver... Pesa un poquito. ¡Uh! Sí que pesa así, ¿eh? ¿Y es tan ancho? ¿Era tan ancho? Sí, según las medidas, 1,42 x 65 y 1,35. Bueno, queda de bonito. Me encanta. Es un artista, ¿eh? Gracias. Anda, ¿me ayudas a llevar los coches? Venga, vale. Vamos a... ¿Vamos entre los dos? Sí, sí, venga, yo te ayudo por aquí. Nuestra intención es retornar con la reproducción de la estela a las inmediaciones del dolmen de Toriñuelo, para ver dónde podría haber estado. Pues para algunos expertos, podría ser la puerta. Pero antes, adentrémonos brevemente en el conocimiento de los dolmenes. Los dolmenes son mausoleos colectivos de una era antigua, cuando eran calendarios en piedra. Los dolmenes contaban el tiempo, los ciclos de la vida y sus misterios. Su interior preservaba secretos, reflejando la luz del sol unos días especiales al año, en círculos, figuras y líneas. Estos sepulcros colectivos recordaban al clan que las estaciones retornaban y que giraban alrededor del reloj cósmico de la naturaleza, donde la divinidad era el sol. En las inmediaciones del sepulcro, nos espera María Jesús Carrasco, la arqueóloga que lo ha cuidado y reconstruido. Esta foto fue tomada por Ramón Mélida, en 1914. En ella se aprecia el enorme deterioro que padecía. Con los esquemas de cómo hubiera sido, y con la generosidad de interpretación y la valentía que se requiere ante un proyecto como este, la profesora Carrasco se atrevió a volver alzarlo. Durante siglos, fue víctima de la espoliación. Primero, en la infantil creencia de hallar tesoros y, posteriormente, reutilizado para la ganadería de la zona. Este sepulcro se asocia a un poblado en altura que ocupa una situación estratégica desde las que dominan los recursos naturales y, sobre todo, las vías de comunicación. Fueron los habitantes de este poblado con la finalidad de enterrar y honrar a sus antepasados, a los que deben el control del territorio y los conocimientos de los métodos para explotarlo y garantizar su subsistencia. Los que van a erigir este monumento con el que se marca un territorio, indicando a quienes transitaran por esta vía a qué comunidad pertenece el territorio y qué comunidad es la que controla este importante paso natural que enlaza toda la comarca de Jerez con el norte. Para tener una mejor visión de lo que nos desea explicar nuestra experta, nos acompaña Jesús Villarino, que con su dron nos permitirá ver, a vista de ave, las imágenes del Tolos. Nos encontramos en una comarca de sierra, la Sierra de Jerez, y en concreto en un espacio rico en recursos económicos para la explotación ganadera en la sierra, agrícola, el valle, abundante en agua, en la que hay abundantes también especies silvestres para la recolección, espárragos, zetas, berros, y que cuenta así mismo con importantes recursos mineros, toda la minería del cobre y la minería del hierro. Es en este entorno intensamente ocupado desde la mitad del cuarto milenio. A este sepulcro le asciendamos una antigüedad de hace aproximadamente 4.700 años. Desde el aire podemos apreciar que el corredor o pasillo del sepulcro era más largo, alcanzaba los 45 metros. Las losas iniciales fueron retiradas en el pasado hacia otros destinos. Su ausencia no impide precisar su orientación. Se puede afirmar que el sepulcro está orientado al rey sol en su máximo esplendor. El sol de mediodía. Hacia el sur, como en la mayoría de los dólmenes de la península ibérica. Hacia el sur, donde el astro dios emite su calor, su supremo poder. Esta es la antecámara. Un espacio ritual. Su cubierta no estaba a esta altura. Esto ha sido una reconstrucción porque la altura original estaría marcada por estas piezas. Sería apenas de 48 centímetros. Con lo cual obligaría a pasar restando hacia la cámara. Aquí termina el espacio socialmente más abierto del sepulcro. Estando restringido, el acceso a la cámara sólo a determinados individuos o estirpes. A través del largo y oscuro pasillo se accede a la cámara mortuoria. Las tumbas de corredor megalíticas posibilitan una dramatización formal de los viajes espirituales recorriendo un camino para el alma. Son parecidas al cuerpo de la mujer, un tránsito de salida a la vida. Y tras la muerte, un camino del alma al centro del útero de la Madre Tierra. Esta cámara ocupa el centro de la construcción. En ella encontramos distintos motivos grabados o pintados. Por ejemplo, en esta losa tenemos motivos solares. La cámara estaba decorada en su totalidad con pintura en matices rojos, empleando el óxido de hierro y tonos negros, empleando el carbón. Y con signos tallados que enviaban mensajes al más allá. El tiempo los ha dejado tan apagados que sólo a través de un análisis microscópico podemos señalar dónde se hallaban. Estos zigzag son explicados por los expertos como una simulación de cinturones y cenefas. Armas, collares, cazoletas, fueron grabados en la roca. Tal vez tuvieran la misma función que las palabras que tallamos en las lápidas de nuestros camposantos. Un recordatorio que identificaba al alma fallecida. El fabricante de armas. La tejedora de hermosos vestidos. La portadora de bellos collares. Para que el ser querido que cruzaba al mundo de las sombras no fuera al más allá sin nombrar, sin ser recordado. Y sobre sus restos, la representación del sol. El símbolo de la vida y la fecundidad. Y junto a él, la serpiente. Que renueva su piel sin morir. En un deseo de que sus almas renazcan en el más allá. El sepulcro tiene una orientación que permite que en el solsticio de verano, los rayos del sol alcancen la cámara mortuoria. Este monumento era un orientador temporal del ciclo agrícola. Un majestuoso calendario en piedra. Durante el equinoccio de primavera, en marzo, los primeros rayos solares iluminan el lateral norte del sepulcro. Indicando a los habitantes del poblado la época de siembra. Durante el solsticio de verano, en junio, la iluminación del sol alcanza por completo su interior. Y marcaba el inicio de la época de recolección. En este momento, el sol, generador de vida, fuerza y fecundidad. Actuaría como el exo de unión entre el mundo de los vivos y el de los muertos. El de los ancestros. A quienes deben este territorio y para quienes han construido este sepulcro. En el equinoccio de otoño, se repite la iluminación en la pared norte. Y esto les anunciaba el final del ciclo agrícola y la llegada del invierno. Ellas son Nela y su hija Candela. Forman parte de Jereza Escena. Y han acudido esta tarde de solsticio junto a su imponente dolmen. Este grupo de teatro es experto en reconstrucciones medievales. Pero para la aventura han cosido unas túnicas semejantes a las de la edad del bronce. No conocemos mucho de la historia de los tejidos. Pero estas túnicas se han confeccionado basándonos en las aparecidas en la cueva sagrada de Lorca. En aquella época utilizaban unos telares que se supone que iban con unas piedras que tiraban hacia abajo. Y por eso nosotros le hemos hecho unos flecos a estas túnicas. Han tomado como referencia la túnica sagrada de Lorca. Una pieza de lino encontrada en una cueva junto a cinco cuerpos. Y cuya datación la sitúa en el 2216 a.C. Por lo que es fácil suponer que era una vestimenta común. Tanto en la época del dolmen como en la de la estela. El problema de desentrañar dónde pudo estar la estela es objeto de debate. Al sepulcro se le supone una antigüedad de 2700 a.C. Y a la estela entre 2000 a 1500 a.C. Cronológicamente el sepulcro es más antiguo que la estela. La relación entre ambos monumentos es objeto de controversias. Por un lado este tipo de estelas con diademas están documentadas y vinculadas a contextos funerarios. Para unos autores la estela y el dolmen no guardan ninguna relación. Mientras que para otros la estela se situaba en el inicio del corredor. Pudiendo ser tallada y colocada por sus habitantes varios siglos después. Es muy probable que la estela fuera objeto de veneración por nuestros antepasados. En ella adoraban una deidad o tal vez un ancestro. Esta extraordinaria estela era una desconocida para muchos de nosotros. Y hemos alcanzado el propósito de este programa. Que nos sea más cercana y querida. El equipo de la aventura ha pensado en cederla a la oficina de turismo de Jerez de los Caballeros. Para que todo el que tenga curiosidad pueda venir y tocarla. Disfrutando un poquito de su espléndido pasado. Tal vez alentemos la necesidad de ver su maravilloso original. O de visitar esos mágicos sepulcros que son los Dólmenes. Donde se respira un legado de sabiduría. Que nos conecta con la eternidad. Cuando el tiempo quedaba atrapado en las piedras. Los Dólmenes. 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 Los Dólmenes.